Bueno, pues muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se te da un nuevo vídeo y como podéis ver, pues de vuelta en este Crusader Kings 3, listo para continuar con el Imperio Bizantino, listo para continuar con los verdaderos romanos y hoy tenemos mucha tela que cortar. Así que se a todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar en el canal otro día más, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo. Y bueno, os cuento cosas que me he dado cuenta ahora en este ratito, me tomo un descansillo entre los vídeos que he grabado antes, los que habéis visto los días de atrás y el vídeo de ahora, y bueno, me he hecho un café, toda la pesca, me he venido otra vez para acá y me he estado fijando en una cosa, estaba curioseando por aquí, y es que nuestro hijo, el rey Pelagios de Inglaterra, es católico. Con lo cual, aquí va a haber un problema con nosotros, que somos ortodoxos. Como podéis ver, pues hay una diferencia enorme. En nuestro imperio puede ser bestial esto, ¿de acuerdo? Puede ser bestial. Lo ideal para esto, gente, sería reparar el gran cisma. Para ello, deberíamos recuperar Jerusalén y tener nivel de devoción de icono religioso. ¿De acuerdo? De icono religioso. Entonces, él podría lograrlo, porque justamente tiene bastante aprendizaje, él podría lograrlo. Lo suyo sería que fuera ortodoxo. Lo suyo sería que fuera ortodoxo. Entonces, le vamos a invitar a la corte. Es concubino. ¿Cómo que es concubino? ¿Cómo que es concubino? Será su marido, digo. Es el marido, claro. No lo podemos traer como vasallo, así que va a ser católico, sí o sí. No sé si se podrá convertir en según qué momento la ortodoxia, cosa que estaría muy bien. Hemos pasado a Fiel. Ahora sí que creo que podemos declarar la guerra aquí y conseguir Jerusalén. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, gente. Es una guerra que nos puede costar un disgusto, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque es la última plaza que nos queda para el tema del cisma. Necesitaríamos subir a icono religioso. No lo vamos a conseguir. Yo creo que con la reina Basilisa Teodora no lo vamos a conseguir. Pero con su hijo puede que sí. Lo suyo, si el hijo es católico, el cisma será a favor de los católicos. ¿Vale? Ojo con eso. No sé si es bueno o es malo. Bueno, ni es bueno ni es malo. Sería como con los ortodoxos. Tampoco pasa demasiado. ¿Vale? Simplemente que el imperio queda dividido en fes. ¿De acuerdo? Y puede haber guerras santas desde dentro y problemas. ¿De acuerdo? Vamos a gastar dinero para que los campesinos estén bien. Y vamos a tomar Jerusalén. Vamos a tomar Jerusalén. Que por cierto, se supone que debería tener la cúpula de la roca y no la tiene. O sea, no se ve en el mapa la cúpula de la roca. Quizás es por el año en el que hemos empezado. Que la última vez empezamos en el 1066. Y el mapa cambia con ese tipo de cosas. Leontius mantiene revanchista. Testarudo, casto. Casto. No os da igual que sea casto. No os da igual, es un eunuco. Vale, ahí tenemos Jerusalén. Vamos a tomar Jafa. Vale, ¿el ducado cuánto es? Nada, solo es Jafa y Jerusalén. No tiene más misterio. Podríamos crear más títulos. Cosa que estaría yo creo que bien. Reino de Nicea sería todo esto. Sería todo eso. El ponto. Mira, esto sí que lo vamos a crear. Sí que lo vamos a crear y se lo vamos a dar a la duquesa de Caldia. Que es la más poderosa de la zona. ¿De acuerdo? Y nos liberamos de algunos vasallos. ¿Vale? Vamos a otorgar vasallos aquí. Nos liberamos, digamos, entre comillas de los vasallos. Los vasallos siguen pagando y toda la pesca. Pero está bien porque así... Comedor de consuelo, despilfarrador... Venga, comedor de consuelo. Es mejor tener, entre comillas, menos déspotas. ¿Vale? Menos vasallos. En el sentido de que tienes que gestionar menos. Pero a la vez son más poderosos. Tenemos una facción en contra. Facción independentista. ¿Otra vez? Gascuña. Puté. En Europa, ¿eh? En Europa, ¿eh? Vaya tela. Vamos a tomar Tiberiades. Vamos a tomar Acre. Y vamos a tomar también Nirvid. Ya que estamos por aquí. ¿Sabéis? Vamos a tomar varias ciudades. Porque si no los abasidas no conseguimos derrotarles. La facción que tenemos en contra no me mola un pelo. Vamos a llamar a este men a la Guerra Santa. Despota de Egipto. Es curioso. Es un vasallo, se supone. Despota de Egipto. Ah, vale. Porque está casado. Vale. Con la... Vale. Ya entiendo. Pero él es un conde. ¿Dónde ha administración disponible? Vamos a meter meritocracia. Cadenas de lealtad vamos a meter para que haya una mejor conexión con los vasallos. ¿Vale? Porque, madre mía, qué de revueltas y qué de historias. Es también... Mira. Ahí la tenemos. Guerra de la Independencia. En Europa toda, ¿no? Sí. En Francia, además, ¿eh? Es un territorio que nos está dando muchísimos disgustos. La Galia, ¿eh? Ahí nos metimos una movida que... No sé si nos ha salido a cuenta. Deberíamos haber terminado primero con Italia. Y luego habernos metido por allá. Porque nos está dando mucha guerra, tío. Mucha guerra. La capital abasila, ¿dónde la tienen? Sarazur. ¿Por qué la tienen allí a tomar por saco? Vamos a tomar Damasco. Vale. Lo del cisma estaría bien, pero ya os digo que ella no lo va a poder conseguir. Porque no puede acceder a icono religioso, ¿eh? No por otra cosa. Un atentado contra mi vida. Madre mía. Cómo está la cosa, ¿eh? Además que Jerusalén nos hace falta para... Para el tema de restaurar el imperio, ¿eh? Vale. Vamos a llevarnos estas 4.000 levas. Hacia aquí. La guerra aquí está ya, creo que bastante solucionada. No rinde en Jerusalén, pero ya está la cosa bastante hecha. O sea, guerra aquí también, tú. Muy pesaetes, ¿eh? Uf, qué de pesados son. Vale, aquí no tenemos ya nada que podemos pillar. Estos no los podemos cazar. Hasta que este no herede... No vamos a poder hacerlo. Hasta que este no herede no se va a poder hacer. Vale. Estos hombres de aquí vamos a meterlos a Roma y vamos a atacar aquí en Italia y vamos a acabar con este levantamiento. Bueno, podemos hacerlo ya directamente. Atacar al patriarcado que se ha revuelto contra nosotros. Mira, ahí vienen los ejércitos avasidas. Shit. Lo bueno es que aquí lo que podemos hacer es sacar a esta peña, tío. A la hermandad del Santo Sepulcro que tiene un maestre tremendo. Vamos a mover a nuestros ejércitos hacia Tiberiades. Vale, 9.000 levas. Podemos acabar con ellos en principio. Vale. El patriarcado de Jerusalén. Ganamos piedad. De lujo. Vamos a disolver... Bueno, no podemos disolver ejércitos, pero nos vamos a llevar esto y vamos a atacar aquí. Vale. Vale, estoy por encima del límite de dominio. Podemos crear títulos. Jerusalén había que... Habría que dárselo a alguien. Vale, habría que dárselo a alguien. Es la realidad. Pero no sé a quién. No sé a quién. Esta gente no podemos. Esa gente no podemos, tío. A la déspota Melisa sí. Es nuestra hija. Vamos a dárselo a ella. Y esto sería... Esto se puede usurpar, el mirato de Palestina. Vamos a usurparlo. Se lo vamos a dar a la déspota Melisa. No tiene la reivindicación imperial, así que ni tan mal. Vale, va. Tiene mucho poder, pero no tiene la reivindicación imperial, así que bueno. Vale. Los ingleses se unen a nuestra guerra. Ve cómo huyen las fuerzas de este pana. La educación terminada con León, tíos. Ah, esto es en Egipto, bro. Vaya hombre. Vaya hombre. Vale, vamos a mandar un ejército para allá y el otro... Hacia la Galia. Aunque flipas de peña la que tienen aquí, ¿no? Son mucha gente ahora mismo, ¿no? Uf, son mucha peña. Este tiene muchas levas, ¿no? Dos mil. Es que son varios... Son muchos vasallos, ¿no? Entiendo. Son muchos vasallos. Aquí en Twinge también. Vale. Vale. Vamos a ver si podemos solventar estos conflictos. Vale, ahí terminó esto. Una victoria importante. Vale. Ah, vale. Y está metido el Reino de Asturias también. Ya entiendo, vale. O sea, que son un montón de peña. Ironía de Chantia. Vitola. ¿Cuántas levas tienes? Doscientas. Bueno. Vamos a aceptarte. ¿Sabes? Treinta y seis años, tal, no sé qué. Tampoco nos va a dar mucho, pero... Quizás sean algunas levas que podemos utilizar ahora después. Vale. Esto es Asturias. Yo creía que era nuestro, Vizcaya. Se ve que nos lo han debido quitar en algún momento. ¿Cuántas levas tenemos? Tenemos seis mil. Son diez mil ellos, eh. Son diez mil. Por aquí no hay ningún territorio que se mantenga leal. Sí. Sí, ¿no? Todo este territorio se nos mantiene leal de lujo. Sí podemos sacar aquí unos vasallos. Son unos vasallos. Son unos mercenarios, perdón. Y con ellos ir a tomar Poitier, por ejemplo. Vamos a mover al ejército hacia Astorga. Para no perder. Vale. Vamos a intentar echar a los asturianos de la guerra. Vamos a tomar aquí Shalom. Vamos a mover a los ejércitos enemigos. Mientras por aquí tomamos las zonas asturianas para que salgan de la guerra. Intentar sacarlos de la guerra. Buf, nuestros aliados nos están dando ahí... Vamos a perder otra vez, tío. A no ser que tomemos aquí esto rápido. Nah, pero esto no nos da nada aquí. ¿Entendéis? No nos da nada de puntuación bélica. Una pena, gente. Vamos a perder otra vez. Otra vez perdemos este territorio, ¿eh? Ah, no. Pues mira. Hemos sacado ahí algo de puntuación de la nada. Hemos perdido una batalla ahora. Vamos a intentar tomar Vizcaya. Nada, aquí perdemos otra batalla. Nada. Nada, gente. Esto estaba enfocado en el otro lado. Vale, esto que nos... Es una guerra de la independencia, ¿no? Canibalismo. Madre. Vale. Tenemos independencia de territorios. Joder, 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 joder. Es que me metí ahí. Me metí en Germania, tío. Y no tendría que haberlo hecho. O sea, era una buena idea, pero... Muy complicado de mantener. ¿Sabéis? Hay que ir poco a poco desde nuestros territorios. Me metí ahí donde no me tenía que haber metido. Tenemos un nuevo legado dinástico que podemos meter. Que yo creo que va a ser... Ganancia de temor. Corte vibrante. Aceptación de matrimonio. Reputación de mal augurio. Para ganar más temor. Y que nos dejen tranquilos. Y que no haya tantas... Cadenas de lealtad. Eficacia en asuntos nacionales un 25% más. Que no haya tantas revueltas y tantas historias. Vale, al menos tenemos... Jerusalén. Solo nos faltaría ser icono religioso. Lo cual, eso sí que nos va a costar un montonazo. Un montonazo, gente. Ya os lo digo yo, que eso es muy difícil que lo consigamos. Ludwig III de Augsburgo. Tiene 19. De Canciller. Tiene 19 años. Adelante con él, venga. Asuntos nacionales. Recibéis el rasgo en deble. Estamos fastidiados ya, eh. Estamos fastidiados. Sea como sea, algo que me he dado cuenta es que... Nuestro hijo está casado con la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra le va a dar... Su heredero principal es el príncipe Thomas. Pelagionson. ¿Vale? El príncipe Thomas Pelagionson, gente. Va a tener el título del Imperio Bizantino en según qué momento. Y el título del Reino de Inglaterra. Con lo cual, ese territorio va a ser nuestro en según qué momento. El territorio de Inglaterra directamente, Britania. Lo cual nos viene bien porque es una provincia imperial. Vamos a disolver todos los ejércitos. Sacar bien de dinero, de verdad. Tenemos... O sea, realmente en finanzas no vamos mal. Lo que pasa es que nos metemos en unos líos de narices. Vamos a sacar ahí un pago, aunque sea. Y es que tenemos mala relación con nuestro patriarca, tío. Es que hay mala relación con el patriarca. Porque le podríamos comprar indulgencias, pero es que es carísimo. Mil y pico, tío, de oro. Las indulgencias. Si apoyamos bien a nuestros vasallos, con Borgoña nos podríamos hacer... Tus derechos. Ah, es un condado. Es un condado. Deberíamos hacernos con Croacia, gente. Ese debería ser... Vaya, hombre. Un escándalo ahí, ¿eh? Pedimos rescate y fuera. Que nos pague y la liberamos. ¿Sabes? Que se acueste con quien quiera, nos da igual, pero... Mi marido pasa gran parte de su tiempo viajando por el señorío con su guardia de honor. Hay muchos asuntos que puede resolver con mi nombre. Y en presencia militar que trae consigo es un recordatorio firme de mi derecho a gobernar. Mis Basileus y yo estamos listos para defender estas tierras. Ganamos prestigio. No puedo hacer otra prevención, ¿no? Hasta el año 1004, ¿no? Llamar a una cacería. Celebrar un banquete en Bizancio. Va, no tengo dinero, tío, para el mercader de vino. No me lo puedo creer. Venga, una amistad. Está bien sacar amistades con los vasallos, ¿eh? Es una muy buena idea. Venga, chao, chao, chao. Chao, chao. Vamos, subimos la autoridad de la corona. Sí. Y no vamos a entrar en combates. ¿Vale? No vamos a meternos en guerra. Justo me cago en ellos. Justo subo la autoridad de la corona, tío. Y justo lío de narices. Erudición. Tenemos ya erudito. Vamos a meter teología. ¿Vale? Y luego meteremos sabio, que es el que le falta. 39 años. Nuestro heredero es el príncipe Zomas. Al cual ya se le pueden conceder títulos. De acuerdo, un nuevo Basileus. El Basileus Pelagios. El cual fue bastardo. Y ahora ya no lo es. Y ahora ya no lo es. Vale. Tenemos que poner un buen consejo. Y vamos a intentar, gente. Vamos a intentar. Que no sea un mandato excesivamente belicoso. ¿Vale? Que no sea excesivamente belicoso. Reponer al Papa en Roma. Claro, es católico el cabrón. Retorno a Roma. El Papa Benedicto se hace con el condado de Roma. Es que no me interesa eso. Crear nueva fe cristiana. ¿Podemos convertirnos? A la ortodoxia. Sí me puedo convertir, ¿no? Se convierte mucha gente además. Conversión. A la ortodoxia. ¿Vale? Es por el tema de Roma, sobre todo, ¿eh? Es por el tema de Roma. Tiene cultura griega y ortodoxia. Está bien así. Está bien así. Nuestro hijo, de hecho, es ortodoxo. Es ortodoxo. A la hora de reparar el cisma, solo nos falta, evidentemente, icono religioso. Ese va a ser nuestro objetivo. Bueno, tenemos facciones a tope en nuestra contra. Flipas de gente. Vamos a celebrar otro banquete. A ver si se calman un poquito. Heredero en Inglaterra, Wessex, Hampshire y Derby. Podemos declarar guerras y crear títulos. Lo primero es que la cosa vaya chill. ¿Entendéis? Chill. Gente. Chill. ¿Vale? Lo importante de momento. ¿Vale? Es que la cosa vaya chill con nuestros vasallos. Chill. Vale, están bajando. Está bajando. Está bajando el descontento. Este está subiendo. Este hay que convencerlo. Vale. Un hijo. Ser Dios. Un hijo nacido en la realeza. Podemos casarle con el reino de Francia Occidental. Es un aliado cojonudo. Es un aliado cojonudo. ¿Esta quién es? ¿Por qué está casado con esta? Este pan. Vale. Despotado de Creta. Vale. Nos quitamos enemigos. Está bien. Quitarnos enemigos. Reino de Alba. Grandes aliados y quitarnos enemigos. Quiero estabilidad dentro del imperio y quiero refundar el imperio. ¿Vale? Eso es nuestra prioridad para el mandato de Pelagios y para el mandato de Tomás. ¿Vale? Esa es nuestra... Nuestra historia. ¿Vale? Vale. Esta guerra ya está a punto de terminar. Por lo que veo. Ese es el kit de la cuestión para nosotros. ¿Vale? De momento no me voy a meter en guerras. Gente. Podría. Pero no me voy a meter en guerras. Deberíamos ofrecer vasallajes. Eso sí que deberíamos hacerlo. El tema de los vasallajes. Ciento y pico. Tal. Es que no es fácil. No es fácil. Deberíamos subir esto, tío. Esto es muy importante. Lo de la fe. Va a ser clave para nosotros. Relaciones religiosas, tío. Pero es que no va especialmente guay el tema. Vamos a ofrecer aquí un pupilo. Mi hijo Sergio. Para llevarnos bien con el patriarca. Es que deberíamos reparar el cisma. Reparar el cisma nos puede venir de lujo. No os podéis imaginar. Pero de lujo, ¿eh? Vale, esto me ha enseñado mucho de mi fe. Vamos a ponerle sabio. Sabio le da más 5 de aprendizaje. Probabilidad de éxito de conjuro a hostil más 10%. De conjuro a personal más 10%. Y crecimiento del desarrollo, otro 15%. Vamos a desbloquearlo. Y luego ya nos vamos a meter con la rama de teología. Para sacar el máximo nivel de piedad. Vale. Esa facción independentista no saldrá bien. Es que tengo muchos títulos aquí. ¿Sabes? Tengo el título, por ejemplo, del de Francia. Y esto, si queréis, se lo podemos dar a este pana. Para que nos deje de dar la murga. Y que se expanda él. ¿Entendéis? Y a ver si así nos deja de dar la fucking murga. Y se expande él. Con sus historias. ¿Vale? La facción veo que se ha salido él de la facción. Justamente. Vale. No, no, no se ha salido. Está aquí. Es este pana. Es este pana. Y al duque Pons de Toulouse, si queréis, le podemos dar el duque de la Catania para que se expanda allí. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es... Es que no puedo meter otro banquete. Pero metería otro banquete. A intentar que haya... ¡Te has vuelto obeso! ¡Pero bueno! Pero bueno. Penalización grave. No puedo... Perder peso. Ganamos mucho estrés. Pero vamos. ¡Vamos! ¡El gym! ¡El gym! ¡Pelagios! ¡El gym! ¡El gym, tete! ¡El gym! Tienes que ponerte mamado. Vale. Esto está bajando aquí el descontento. Ven. Estamos evitando ahí un desastre. Vale. Y como podéis ver, vamos a intentar que sea una parte más política de la serie. Esta parte con el Basileus Pelagios. No por nada, gente. Pero es que... Ya no sufres obesidad. Muy bien. Perdiendo peso. Ganamos mucho estrés, pero... Lo necesita. Me recuerda a Sancho el Gordo. Al Sancho el Gordo. Uno de los reyes de... De las dinastías españolas. Que si no recuerdo mal, es el rey de Navarra. Sancho el Gordo. El pobre necesitaba... Necesitó de tratamiento en Al-Andalus para perder peso. Vamos a crear el reino de Nicea también. Vamos a intentar mantener nuestros vasallos tranquilitos. Solo vamos a dar al Optisicón. O al Trasquesión. Es que este territorio es de Yure del Despotado de Nicea. Nicea está aquí. Es la capital del Optisicón. Vamos a dárselo aquí. Vamos a darlo aquí. Vale, adelante con eso. Tenemos el Despotado de la LAD. Que también deberíamos darlo. ¿Sabéis? Príncipe Lucas quizás sería un buen Despotado de... De la LAD. Claro, pero es que nosotros tenemos el Despotado de la LAD. Pero no tenemos ningún Condado dentro de la LAD. Vale, bueno, vamos a mantenerlo así. Vamos a mantenerlo así. No vamos a tocar demasiado más. Lacio, tal... Vale. A nivel de guerras, ¿qué puedo declarar? El Rey de Serbia. Condados de Yure, perdón. Y aquí estos le quitan un pedazo más grande. Vale. Bueno, si nos lleváramos bien, este se... Se uniría a nosotros. 35, ¿veis? Comprar derechos. Del Reino de Bulgaria. Es que son mil de piedad, eh. Pedir derechos. Nada. Nada, mucha tela va a ser. No sé si eso nos va a dar algo o no. Y los serbios. Están en guerra. No podemos ofrecerles nada. Al Espoleto. Menos 44, eh. Vamos a mandar también aquí un regalo. Menos 23, eh. Estamos ganando un vasallo, ¿verdad? Sí, ya tiene más 20. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Pero vamos a ir más al tema político, gente. Vale. La mayoría de edad de Tomás. Creador de fortunas, eh. Podemos dar Caliocópolis y ya le podemos dar el despotado de la LAD. El Anactolicón. Vamos a darle la LAD. Vale. No por nada, gente. Sino para que vaya teniendo responsabilidades, ya que es mayor de edad. Y aquí el despotado de la Nactolicón deberíamos darlo también, tío. Deberíamos darlo, sí. Al de Abjasia. Seguramente, sí. Vale. Vamos a otorgar vasallos. Esto nos va a comprar, ¿vale? Estas maniobras políticas lo que nos va a comprar, gente, es que nuestros vasallos, ¿vale? Sean menos, haya buena relación con ellos, al menos de momento. Luego ya veremos. Estamos llegando al año 1000. Por cierto, el milenarismo va a llegar. Vale. Nos va a comprar tiempo de buen rollo, ¿sabes? Sobre todo durante el gobierno del actual Basileus. Luego con su hijo ya veremos. ¿Vale? Ya veremos. Es que aquí no creas que esto nos da demasiado. Podemos comprar derechos aquí también. Ostras, aquí sí, ¿eh? Aquí sí. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Por qué podemos comprar esos derechos? O sea, no entiendo muy bien por qué puedo comprar derechos. Eso no lo puede hacer todo el mundo. ¿Pagas piedad? Es por el árbol de esto de aquí. Mira, tecnicismos aprobados, puedes comprar derechos. Ya tiene. No tiene amantes, ¿no? Podría caer. Podría caer, ya sabéis. Vaya, una revuelta campesina. ¿Dónde? Si se puede saber. En Roma, ¿no? Cerca de Roma. Cerca de Roma. Bueno. No sé si se puede... No sé si se puede hacer, tío. El tema de reclutar... Todos los ejércitos no. Es que querría reclutar... Vamos a reclutar a los hombres de armas y ya está. Vale, mil y pico hombres. Ya está. Es que quería reclutar, digo, al ejército local. No me hace falta más, ¿entendéis? No me hace falta mucho más. Ofrecer vasallaje. Está en guerra. ¡Ah! Se ha muerto el duque del Spoleto. Menos 55. No eres su señor legítimo. Es que necesito la piedad, tío. No puedo comprar títulos ahora. Necesito la piedad... Para el tema de... Que aún así... Ahora le vamos a poner a ganarnos, ¿vale? A ver si lo podemos convencer. Estos ya se han casado, entiendo, ¿no? Vale. Vale, vamos a dejar el imperio ya funcionar más o menos solo. Entre comillas, ¿de acuerdo? Vale, pierde el rasgo en fernizo. Año mil, ¿eh? Año mil. Aquí tienen guerras. Puede ser. Sí. Se están pegando allí. Con esta peña tenemos una alianza con Escocia. De momento, ya os digo que a este mandato lo quiero tranquilito, ¿eh? Lo quiero tranquilín. Vamos a hacer una preliminación tocha, además. Jerusalén. Vaticano. Vamos a hacer Jerusalén. Vale. Vamos a hacer preliminación, tío. Vamos a sacar toda la piedad que podamos. Recibimos el rasgo herido. Ah, no. Mi déspota. Vale. Uno de los vasallos. Te conviertes a la mismo. No mires. ¡Youtube! No mires. ¡Youtube! Hereje. La desafía es un debate teológico. 99% de partirle de la madre en el debate teológico. Adelante con ella. Convences a la predicadora de su locura. Jerusalén. Vale. Obtenemos piedad, rasgo peregrino, más piedad mensual. Como tu fe tiene la eclesiarchía, las sedes de los obispos, opinión del clero, más 10. Bene. Muy bene. Vale. Al no estar metiéndonos en guerras, gente, estamos teniendo cierta calma en un montón de cosas. Vale. No hay guerras intestinas, como podéis ver. Y hay cierta calma dentro del imperio. Es por eso. Porque no estamos teniendo guerras, no estamos gastando la pasta y tal. Igual. Eficacia en relaciones religiosas. Más 20%. Adelante con ello. Ganamos 7 de piedad al mes. Una alianza con nuestro hijo. Muy bien. Muy bien. Podríamos declarar guerras santas y tal, pero es que eso también nos ayudaría a conseguir más piedad. Pero no te creas que me convence mucho. Sabéis, a nivel de facciones está la cosa más calmada. Vale. Pero, bueno. 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 Aquí estaría bien pillar chipre. Sabéis, de una vez por todas. Pillar chipre. Vale. Patriarca ecuménico delante. Vale. Aquí podemos cortejar. Vamos a cortejar, gente. ¡La cartita! La cartita. No por nada, sino porque nos da mucha fama, tío. Si lo conseguimos. Nos da mucha fama. La cartita no falla, gente. Hay que dar cartita. Dar cartita siempre. Vale, aquí podemos apoyar. No. Está luchando en una facción campesina. Esta zona es muy compleja, tío. Ahí nos van a echar al final. Nos van a echar. Pero, bueno. Ya llegaremos, ¿eh? Ya llegaremos aquí en Centro Europa. Comienza a Josep para que me ayude. ¿Vale? Ganamos vida erudita. Aquí vamos poco a poco, ¿eh? Aquí se está expandiendo el pan al que le hemos dado los territorios ahí. El reino de Francia Oriental. Vale. Y aquí deberíamos ir pensando en pillar la Romagna. Es que, claro, señorío, es distante, gente. El señorío es distante. Habría que poner la capital en Roma. ¿Sabes? Si queréis la podemos poner ya en Roma, tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es el momento. Gente. Trasad a la capital aquí. Roma. Constantinopla es la capital del Imperio Oriental y como tal se me pertenece legítimamente a reclamar Constantinopla. Pero sigue siendo mía Constantinopla. Es de mi do... Es de mi do... No tiene más misterio. ¿Y esto qué hace? ¿Cuando a la de Bizancio se conviene en la nueva capital? No, pero... Roma, Roma. Roma. El problema es que necesitamos, tío, el tema del Imperio Romano para que Roma sea la capital... Capital, ¿entendéis? Nos podríamos meter con Génova. Comprar derechos. Es que quiero, tío, lo de la iglesia y hay que solucionarlo, tío. Lo de la religión hay que hacerlo. ¿Entendéis? Lo de la religión hay que hacerlo. El tema del cisma... Esto hay que hacerlo. Necesitamos pillar icono religioso, gente. Nos está costando de narices, pero hay que hacerlo. Iglesia y Estado. Vamos a pillar esto. Que entiendo que se están convirtiendo los territorios, además, a la ortodoxia, ¿veis? Ostras, van para adelante, ¿eh? Con la conversión de la fe. Qué bueno. Nos viene de lujo, ¿eh? Eso a nosotros nos viene de lujo. Algunos me habéis dicho en comentarios, mete el helenismo, tal, no sé qué. Lo del helenismo es una sobrada. Alguna vez lo podemos intentar. Si queréis, jugando con Grecia o algo así podría estar divertido. Pero es una locura, ¿eh? Es una locura. Es una locura. El tema de... Festín en Antioquía. Es una locura el tema del helenismo. ¿Sabéis por qué? Porque, para empezar, a la hora de convertirse es muy complicado. Desde el creador del personaje se puede hacer, pero es súper difícil llevar adelante una partida con una religión tan minoritaria, con tan poco fervor, ¿vale? Dentro del juego. No es nada fácil lo del helenismo. Nada fácil. Vale, bastardo legitimado y tal. Tenemos un derecho por allí a tomar por saco. Salen derechos, tío. En esta serie, ya sabéis, salen derechos. Vale, Lucas es táctico hábil. Ostras, tiene mucho de marcialidad. Qué bueno. Qué bueno. No tenemos prerrogativa real. No podemos subir ahí eso. Príncipe Tomás. Poco se habla de la barba. Poco se habla de la barba. Que se ha dejado. Afeitao estás más guapo. Afeitao estás más guapo. Soy tu padre, te lo tengo que decir. Ostras, le han quitado el título del déspota de la ELA de... Qué cabrón. Ostras, qué cabrón. Bueno, el otro tiene el derecho todavía. Así que puede partirle la cabeza en algún momento y reclamarle ese título. Estos están en guerra. Los búlgaros no. Ya le enviamos un regalo en su momento. Señorío, es distante el tuyo. Si estoy aquí en Roma, bro. ¿Qué dices? Nah, estos va a haber que conquistarles. Reino de Galicia o Línea, que están a... Puh, tal lequísimos. Realmente, ¿qué es lo que hay que pillar? A ver si me entero para lo del Imperio Romano aquí. En cuanto a Croacia. El ducado de Croacia. Esto de aquí. Eso de ahí. Vale, pues esto, en principio... ¿Podemos comprar los derechos? Es que es con piedad, tío. Es que es con piedad. Podemos declararlo, tío, y podemos tomarlo directamente y ya está. Este queda liado, tiene. Nah, poca tela. Sé que he dicho que no iba a meterme en guerras, gente. Pero esta... Vamos a ir haciéndolo de Croacia. Vale. No pilles más tropas. Con esto nos sobra. Vamos a declarar varias. Bueno, ya he reclutado ejércitos, ya no puedo. Pero bueno, no pasa nada. Digo, por reclutar varias, hacer varios de golpe. Vale, vamos a pillar este territorio, gente. Lo de Croacia había que hacerlo tarde o temprano. Y lo necesitamos para lo del tema de restaurar el Imperio. Y restaurar el Imperio, igual que lo del Cisma, es una necesidad. Gente, una necesidad. Vale, puestos bajos. Es una necesidad, ¿vale? Así de claro os lo digo. Porque si hacemos lo del Imperio, ya vamos a tener el casus belli de pillar cualquier territorio del Antiguo Imperio. Icono religioso. Iglesia y Estado. Icono religioso. Convertir la fe del Condado el tiempo necesario para convertir un Condado. Ya no aumenta si otra fe tiene mayor fervor que la tuya. Imposición de exigencias. Vamos a disolver nuestras tropas. Vamos a pillar aquí. Vamos a declarar esta guerra también. Son dos Condados, vaya por Dios. Aquí nos va a costar un poquito más. Consigues mantenerte en vela. Hay que conseguir que se enamore la reina. Vamos a tomar esto, gente. Es complicado el tema de... El tema de Croacia siempre es complicado porque está en los Balcanes y los Balcanes ya sabéis cómo es su orografía. Cómo es todo el tema geográfico de manera física allí. Y la guerra siempre es complicada en los Balcanes. Es siempre complicado. Mira, nos está atacando en Venecia. Pobre diablo. La paliza que se va a llevar allí. Vale. Vale, entiendo que esto también. Entiendo que eso también. Pues vamos a pillarlo. Y ya nos hacemos prácticamente con toda Croacia. Hacemos el título, yo creo. Boca cerrada aquí. Si nos hacemos con la zona esta de Croacia, gente. Si podemos pillar el título, que es realmente lo importante. Si pillamos el título, ya tenemos un título. Creo que nos falta este, la Romaña y Génova y ya. Lo estudiaré en primado. Perdemos ahí 50. Pero bueno. Ponemos exigencias. Muy bien. Muy bien. Podemos negociar aquí. Príncipe Gargamel. LOL. Vale, podemos transferir... Basar. Contallos. Vamos a disolver a los ejércitos. Podemos crear aquí títulos. Ducado de Croacia. Fantástico. Solo vamos a dar este pana. Y Modrus. Muy bien. Vale. Y ahora, para el imperio, ¿qué nos falta realmente? Nos queda... El nivel de fama tiene que ser leyenda viva. Ojo con eso. Romaña, Génova... Y nos falta Croacia. No tenemos Croacia del todo. Lo tiene el pana este, ¿no? Ah, pero no controlamos esto. Entiendo, ¿no? Entiendo que no es el reino de Croacia, sino el ducado de Croacia, ¿no? Entonces es esto lo que nos falta. Vamos a pillarlo. Tal que así. Yo lo quiero dejar hecho esto. Hay que dejarlo hecho. Los ruidos de la pelea son la máxima motivación que conozco. Llego a la ventana sin pensar en un plan. Me lanzo por la escena que me encuentro y no es la que esperaba. Basilisa Eadwit no está precisamente sufriendo. Está disfrutando con Eamber, arzobispo de mi esposa. Gente. Muy duro esto. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Nos da un anzuelo fuerte. Chantaje. Vamos a hacerle chantaje. Tiramos un anzuelo ahí cojonudo. Podemos solicitar un divorcio, pero no nos interesa. ¡Qué perrancana! Encima con el arzobispo, tío. Encima con el puro arzobispo, bro. Vale, he expirado el anzuelo porque se ha... Se ha descubierto el tema. Podemos solicitar un divorcio. Nos costaría 100 de piedad. Y no nos interesaría porque estamos en la línea de sucesión del título. Vamos a dejarlo estar. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a tomar Zadar aquí. Chantaje no se está haciendo. No creyente, tío. No es creyente. Por hace impaciente, tal. Porque es eludito peregrino y su vieja, tío. Sedes de obispos. Entiendo que en algún momento... Pues no es creyente, mi pana. Nuestro personaje, gente. Tiene tuberculosis el niño. Venga, aquí hay que ganar esta guerra ya. Se está alargando mucho. Ey, no me jodas. Sí, ya lo sabes, que sí. Ya lo sabes, que sí. Dice, no, habrá alguien más. Les has pillado follando, pero... ¿Sabéis lo que os digo? Facción de la libertad, ojito con esto. Que por las guerras está complicando el asunto. Hay que ganar esto, ¿eh? Que por las guerras está complicando el asunto.